Lo del Yuli Gurriel es tremendo. ¿Quién dijo que con 38 años usted es viejo? ¿Pero quién lo ha dicho? ¿Quién ha dicho que con 38 años usted es un pelotero acabado en grandes ligas? Si eres capaz de conectar un jorrón dentro del terreno, como lo hizo Yuli Gurriel, el batazo más difícil, el batazo más complicado en el béisbol, el jorrón dentro del terreno. Y lo hizo el Yuli, que sigue bateando. Los Marry lo pusieron titular una vez más y se fue de 4-2. ¿Cuánto está bateando el cubano? Vamos a ver ese jorrón dentro del terreno aquí. El Yuli haciendo historia. Póngase cómodo que así arrancamos en YouTube y en Facebook. En el café deportivo de Beto. Bueno, qué bueno que nos acompañan. Qué bueno que están con nosotros en YouTube y en Facebook donde seguimos a los nuestros. Si al final del video usted queda complacido, solamente si queda complacido, bien informado, regálame un like. Tienen que seguir a los dos, al canal de YouTube y a la página de Facebook, el café deportivo de Beto. El nombre es el mismo para que usted no se pierda en el intento. El Yuli Gurriel. Cada vez que los Marlins le han dado la oportunidad, el hombre ha rendido. Se fue de 4-2 en la derrota en el último juego contra los Bravos de Atlanta. Pero, ¿cuánto está bateando? ¿Qué es lo que ha hecho por ahora el hijo de Lourdes? Usted tiene que ver esto completo para que salgas bien informado. Pero metiéndolos en materia del Yuli Gurriel, ha hecho historia. Continúa haciendo historia. Con sus 38 años de edad y 321 días, es el jugador de mayor edad con un jorrón dentro del terreno. Bueno, desde el 2008 hasta la fecha. Porque Hunter Pence conectó en el 2019 un jorrón dentro del parque con 36 años y un mes y 27 días. Así que para que tengan una idea de lo que viene haciendo el Yuli Gurriel. Único cubano que ha jugado en las series nacionales con al menos dos jorrones dentro del terreno en grandes ligas. Entonces, el que más cuadrangulares en grandes ligas ha conectado dentro del parque, dentro de los cubanos, es Mike González, que lo hizo en cuatro ocasiones. Pero quiero que vean cómo fue la conexión. Ahí está, por el jardín izquierdo, lo profundo. La busca Pilar, no puede Pilar. Y los zapatos Pilar, la bola contra la cerca. Y ahí corre el Yuli, corre. Y tanto que corrió, que anotó la carrera con su jorrón. Increíble, ¿no? Lo del Yuli. ¿Cuánto está bateando el Yuli Gurriel a esta hora? Ya les voy a decir. Suscríbete a YouTube. Siga la página en Facebook, el Café Deportivo de Beto, para que no te pierdas nada. Ahí el Yuli Gurriel. Bueno, está bateando para promedio de 293. Un OPS de 804. Muy bueno. Este fue su segundo jorrón de la campaña. 41 turnos al bate. 41 turnos oficiales al bate, con 12 hits. Aparte de los dos jorrones, tiene cuatro impulsadas el Yuli Gurriel. Solamente ha jugado en 12 desafíos. De 41, 12. Es lo que ha bateado el veterano cubano de 38 años de edad. ¿Qué les parece la actuación del Yuli? Es el mejor pelotero cubano que ha pasado por las series nacionales. ¿Quién es mejor que el Yuli? Los que vieron la carrera de Omar Linares y anteriormente a eso. ¿Quién es mejor que el Yuli? ¿Fue Linares mejor que el Yuli, sí o no? Lo que está haciendo es tremendo. Lo hizo en Cuba, lo hizo en Japón, lo viene haciendo en Grandes Ligas. Y a sus 38 años de edad sigue conectando jorrones dentro del parque. Lo deja de ser una cosa increíble. Quiero invitarlos a que nos acompañen siempre a las 5 de la tarde hora del este de los Estados Unidos. Es nuestro programa de costa a costa para todo el país que se llama Desde el Diamante. Ahí estoy junto con Luis Quiñones. De 5 a 6, una hora completa de béisbol. En 2DN Radio. En Miami, por ejemplo, es en la 1140M. Pero mi consejo, usted que tiene un teléfono inteligente, baje la aplicación Euphoria. Usted baja la aplicación Euphoria a su teléfono y es sencillo porque nos puedes escuchar desde cualquier lugar en Estados Unidos. Una vez que tenga la aplicación Euphoria, que la puedes usar de forma gratuita en tu teléfono inteligente, buscas tu DN Radio y ahí estamos, de 5 a 6, de lunes a viernes. Los espero. Ahí abrimos las líneas porque nos interesa su opinión. Ahí abrimos las líneas para que su opinión cuente. Lo esperábamos. ¿Y el Yuli Gurriel qué? Háblame del Yuli. ¿El mejor pelotero en la historia de Cuba que ha pasado por series nacionales? ¿O quién es? Para hablar de deportes hay que ver deportes. No le queda otra. Ahora los voy a leer a todos. Los voy a atender a todos. Los voy a atender a todos.